Hola amigos de Que Miércoles, bienvenidos a otro episodio. Antes de empezar les recuerdo que tengo shows el 2 de junio aquí en Nueva York. Parse, si tienen amigos, tienen familia aquí que van a estar en Nueva York, compren boleticas y vengan y nos vemos. También voy a estar en Oregon, en Seattle y en... ¿dónde es? Toronto, Canadá, en junio. Entonces todos los detalles están en www.pedrodegonzalez.com Espero conocerlos en vivo. Muchas gracias por sintonizarse y ya sin más preámbulo vamos a ver ¿Qué miércoles pasó esta semana en el mundo? Algo que me dejó muy impresionado, yo no sé si ustedes sabían que la compañía Neuralink de Elon Musk ya está haciendo implantes en personas. Ya les está implantando un chip que es más o menos como el tamaño de una pila, de una pila de esas gordas que se les pone como en el cerebro a las personas para ayudarles a, digamos, personas que no tienen movilidad a poder comunicarse. Es una cosa increíble. Y lo que hacen es abren un hoyo en el cerebro y le ponen a usted como esa pequeña batería y esa batería tiene como unas fibras, en inglés creo que se llama tendrils. Es como unos cables microscópicos y esos cables literalmente penetran en el cerebro. Entonces, por ejemplo, hay un paciente que el man quedó parapléjico porque se tiró a una piscina. Yo no sé por qué la gente hace eso, yo he escuchado, eso se le pasó a un vecino mío que casi queda parapléjico, que se van por allá a un paseo de río a hacerme el cocha y se botan, ven agua y les parece de una chimba botarse. Y el man se botó, parce, y pues era pandito y cayó y quedó parapléjico. Entonces ahora el man es como representante principal, no representante principal, sino participante principal en este estudio y al mancito lo han ayudado a que esa batería interpreta las señales que el man manda del cerebro y él sabe mover un cursor. Entonces gracias a ese cursor el tipo puede mover su... puede mover, dar órdenes moviendo un cursor y el man se volvió muy bueno jugando Mario Kart porque pues es una de las pocas cosas que se puede hacer, me imagino, usando ese cursor. Entonces supuestamente están avanzando mucho y uno dice, pues chévere, ¿no? Que le pueden ayudar, digamos, a una persona porque según entiendo, por ejemplo, una persona es parapléjica porque la espina dorsal de uno contiene, como todo el sistema nervioso, ayuda a que las señales del cerebro se transmitan, digamos, hasta el pie, si usted quiere mover el dedo gordo. Pero si usted tiene un accidente y se quiebra la espina dorsal, esas vías como esas autopistas de conducción para que llegue el mensaje del cerebro hasta el músculo, pues ya está dañada esa autopista, saca de cuenta un puente que se cayó. Entonces creo que mediante este tipo de implantes lo que van a poder hacer es crear como unos puentes raros ahí entre, digamos, los nervios de los ojos o los receptores de los ojos que están dañados en la persona que no tiene visión para que la persona pueda ver. Entonces sería muy chévere. Y el miedo que tiene la gente es que como, uy, qué tal que eso pase y entonces todo el mundo se ponga a poner computadores y eso. No sé qué tan pronto va a pasar, pero sí hay algo que hemos confirmado es que todas las cosas que decimos, por ejemplo, dicen que la capacidad de computación o la capacidad de hacer cosas reducidas, de tamaño muy reducido, es imposible porque ya están muy pequeños, los bla, 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 pero, o sea, hace 40 años los computadores eran de, se necesitaba un edificio completo para meter un computador y ahorita los computadores son así de chiquitos y usted puede tener un estudio de cine en su iPhone, entonces yo creo que no sé las limitaciones. Y la gran pregunta es, si ustedes se pudieran hacer un implante para mejorar sus capacidades, ¿se lo harían? O sea, digamos, si usted pudiese, no sé, imagínese que yo tuviese 17 años otra vez, entonces yo digo, listo, le voy a decir a esa chica que quiero que vaya al prom conmigo, pero parece que usted sabe que cuando usted tiene 17 años, usted es tan tímido que no es capaz, no le salen las palabras, entonces no sería chimo poder tener, digamos, uno Bluetooth, una comunicación Bluetooth, así usted tiene su, ha de cuenta que el implante es como un cuernito ahí de unicornio y usted se le acerca así a la niña y le manda el mensaje por Bluetooth, usted le dice, ¿quieres ir al prom conmigo? Y la nena le responde, no. Y antes de que le llegue a usted el no, usted le manda una orden a ese Bluetooth que le ponga porno enfrente de sus, de su retina, así usted con el porno bloquea las emociones negativas que quiere sentir y nunca siente dolor. Obviamente eso sería un uso muy idiota, pero no sé, o sea, no sé hasta qué punto uno diría, bueno, yo me sacrifico para poder tener eso. Por ejemplo, una persona que sepa que va a trabajar por el resto de su vida en una oficina de contaduría en la cual no se permite ver el internet, porque hay oficinas en que aún no lo dejan ni meterse a internet. No, usted no puede tener audífonos, no se puede meter a internet. Entonces, si usted se pudiera meter un chip ahí que le deja ver televisión en la superficie de su ojo, usted puede ver un partido de fútbol ahí, mientras, o le toca ir a visitar a su abuelita que tiene 100 años y su abuelita cuatro horas ahí cuidando a la abuelita, y la abuelita le está contando una historia que no va para ningún lado. Y usted puede ir a un partido del Manchester City mientras le están haciendo eso, o ir a la iglesia un domingo por la mañana y mamarse en un sermón de dos horas mientras se puede estar viendo un partido de fútbol. Oye, digo, ¿sabe qué? Implanten eso. Implanten eso. Y es que le van a poner virus. ¿Qué tal que le caigan virus y que le...? No sé, pues todos tenemos esas fantasías de que qué tal si nos controlan mediante un virus. ¿Quién sabe? Entonces, precisamente, ese tipo de implante también va a ser bueno para ayudar a la gente que tiene esquizofrenia y eso. Me imagino que la gente que tiene esquizofrenia y demás y enfermedades mentales es porque tienen los cables un poquito cruzados, entonces, literalmente, con otros cables nuevos los van a poder ayudar y no van a andar en el tren durmiendo y pegándole puntos a la gente porque está agresivo. Por ejemplo, aquí en Nueva York está muy agresivo la gente con enfermedades mentales pegándole a otra gente en el... Son bravos, pero no sé por qué. A propósito de los trenes, ¿sabe qué? Me contó mi esposa. Esto me da un poco rabón. O sea, es chistoso, pero es muy rabón para darles un ejemplo de en qué consiste la ciudad de Nueva York. Mi esposa está embarazada, tiene cinco meses de embarazo, se le nota, tiene una panzota y ella dice que a veces se sube al tren y hay una hilera completa de gente sentada en el metro y ellas la ven y suben el teléfono de una para no tener que darle el asiento. Y eso es pues, parces, entiendo que estamos en una ciudad donde... ¿Quién era el que decía? Roy Croc, creo que él crequeó McDonald's y dijo la industria de la comida no es una industria. Esto es rata. No somos un grupo, no somos un conglomerado, no somos una industria. Esto es rata come rata. Y lo que se dice en Nueva York es que es rat race, o sea, una carrera de ratas para ver cuál rata gana más. Pero no hay que ser tan rata, huevón. O sea, si hay una mujer embarazada, una abuelita, pues dele el asiento, parce. No le cuesta mucho. ¿Qué o qué? No sé. Es mi opinión. Y esta cosa es muy bacana, huevón. Me leí de una señora que se murió esta semana, que es una feminista, se divorció de su esposo. Y pillé como lo pilló, porque estaba casada con el man y pensó que el tipo, o sea, la vieja sospechaba que el man le estaba poniendo los cachos con una vieja ahí. Y lo que hizo fue, se volvió amiga de la vieja y le regaló un jabón perfumado. Y la vieja se lo aceptó. Y después el esposo de la señora llegó a la casa oliendo ese perfume del jabón y la esposa lo abandonó. Entonces, bueno, por un lado muy inteligente de la señora. Llevar esa estrategia. Me parece que es una estrategia mucho más sofisticada, que estas chicas que se ponen de mal genio y van y apuñalan a la otra. O los manes que hacen lo mismo y van y matan al man. Entonces, mejor eso es hacer una pequeña, una venganza sutil. Pensar en la estrategia, muy bien hecho por parte de ella. Muy estúpido por parte de la otra nena. O sea, decir, me la estoy comiendo al esposo y le acepto regalos. Por Dios. Por otro lado, ¿quién usa una barra de jabón? Yo no sé. Esa es una de las cosas que yo siempre he dicho. No, parece pues... O sea, uno es humilde y tales, pero una barra de jabón compartida. O sea, usted vive en una casa con una familia, con otras seis personas, y todo el mundo se pasa a ese jabón por todas partes. Yo digo que... Yo digo que yo apoyo mucho a las compañías. Deberían dejar de hacer barras de jabón. A menos de que usted viva solo, usted no debería andar poniéndose una barra de jabón. Eso sería como compartir el cepillo de dientes con toda la familia. Y todavía más cochino, porque el jabón se pone en partes bastantes... Algo que me da mucha rabia, parce, es la pronunciación del inglés. Porque le ponen muchas letras que uno ni tiene ni idea. O sea, llega uno aquí y uno dice, ya está más perdido que el diablo. Y aprende el idioma y todavía es más fastidioso. Porque se escribe Wednesday, pero se dice Wednesday. Se escribe Salmón, pero se dice Salmon, sin la L. Se escribe Connecticut, pero se dice Connecticut. Se escribe Worcester, pero se dice Worcester. Eat shit. O sea, coma mierda mi perro. Está bien. Otra cosa que pasó esta semana es... Aquí les pongo esta foto de esta chica que se llama Liz McGuire. Que yo sé que usted está viendo la foto y dijeron, Uy, esas nenas, la novia de un man de millonarios. El equipo de Colombia después de que perdió el partido. No. No es ella una víctima de la violencia doméstica. Ella simplemente es una fanática del béisbol. Que fue... Y se puso a hablar con una amiga mientras hubo un foul. Y le pegó una pelota que venía a 110 millas. Le cayó sobre el ojo y por eso quedó como esposa de hincha colombiana de fútbol. Después de que el partido del man pierde. Pero entonces no. No fue eso. Simplemente el equipo, que le pareció graciosa la cosa, hicieron unas tarjetas de béisbol para conmemorar el chichón tan hijoputa que tiene la vieja. Y se la regalaron. Entonces, esa es toda la anécdota. Yo creo que es muy importante en este podcast siempre resaltar las mamacitas de la semana. Entonces, en la sesión, las mamacitas de la semana, búsquense a Cameron Brink. Que hizo una colaboración con Skims. Aquí están un par de fotos. Skims es la compañía de Kim Kardashian. Y simplemente hizo una colaboración con la NBA. Y sacó unas modelos, unas fotos de jugadores de basquetbol. Mujeres de dos metros que... A mí, hombres chiquitos como yo, me encantaría escalar esas montañas. Están buenísimas esas viejas. Y pues ojalá que les vaya muy bien y que les paguen millones de dólares. Y que... No sé, estoy muy inspirado por ver la WNBA, la verdad. Están divinas. Vean, disfruten. Que en la vida uno lo comparte. A propósito de eso, parce. A las esposas no les gusta uno que siga a las nenas en Instagram. A las viejas que ponen mucha putifoto. Y eso a las esposas no. Hoy yo... Había una nena que se llama Beth. B-E-T-H. Fit. F-I-T-T. Que es una mujer que tiene unas nalgas de otro planeta. Y yo las... No sé, me apareció un día y la empezó a seguir. Y yo dije, pues claro, esto es un poco... Es como siquiera una extraterrestre. Esas nalgas son de otro planeta. Pero después de un par de días dije, no. Todos los días ponen una foto y me ponen a ver. Yo veo esas nalgas y... Es como, no sé. Es como ser un niño pobre y todos los días ver una foto de una comida. O sea, no, yo no soy un niño pobre porque yo tengo... Pero es tentarse a lo que uno no debe andarse tentado. ¿No entiendes? Usted tiene... Usted vive en su casita. No tiene por qué andarlo... Andar viendo fotos de otros penthouse. ¿Para qué? Mejor mantenerte con un dentico. Con su esta. Además, no quiero que abra mi Instagram. Y pum. Ah, ¿qué haces siguiendo a las viejas? Ya, entonces... Mejor dejarlo quieto. Y ese Instagram que es todo manipulador. Que se le da un like a una vieja que tenga tetas grandes. El día siguiente. Abre las recomendaciones. Todo. Últimamente, mi esposo, como vamos a tener un bebé. Pues me manda muchos videos de bebés. Y ahora mi Instagram está cambiando hacia bebés. Este es un chiste que yo había probado en inglés. Y me lo bajaron los pirógos de TikTok. Porque dijeron que estaba muy pesado. Y se refiere a lo que pasó el año pasado. Cuando Botlight decidió contratar a esta chica. Que les hiciera unos anuncios. Y entonces, como era transgénero. Las ventas se cayeron el 40% de la noche a la mañana. Y mucha gente dijo, no, esto está muy triste. Por Estados Unidos, esto refleja muy mal en este país. Yo dije, ¿cuál triste? ¿Qué chimba? Por fin encontramos una manera de hacer que los gringos dejen de comprar tanta maricada. Los gringos compran muchas cosas, huevo. Esto es lo que deberían hacer. Por ejemplo, uno de cada tres gringos es diabético. Entonces, lo que deberían hacer es ver a una persona no binaria para que haga una propaganda para Pepsi. Ver a una persona transgénero, una mujer transgénero, para que haga una propaganda para Coca-Cola. A ver si a los gringos se les daba por primera vez por probar el agua. O cogeron nenas transgénero por TikTok así con rifles. Así las personas que compran rifles dicen, no, comprar rifles me vuelve gay. Y ya dejan de comprar tantos rifles. Creo que es una buena idea. ¿Cierto? Y ya. Con esos chistes que estoy probando en el escenario que estoy probando. Luego les cuento cómo me fue. Ustedes me dejarán saber si les gustan. Pueden escribir en los comentarios. Eso me va a ayudar al resto. Me gustó el de la metralleta. Me gustó el de la metralleta. Si quieren añadir remates, sugieran que aquí se les escucha. Yo leo todos los comentarios. De nuevo, gracias por conectarse. Ya me despido. Este episodio estuvo oré, pero estuvo chévere. Me gusta siempre conectarme con ustedes. Les recuerdo otra vez. Nueva York, 2 de junio. Toronto, Seattle y Oregon en todo junio. Los detalles están en www.pedrodegonzalez.com Nos vemos el próximo miércoles. Aquí todos los miércoles. Buenas vibras. Un abrazo. Un abrazo. Chao. 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 Gracias.